Como parte de las festividades por el 40 aniversario de su creación, el Coro Inmaelillo de la ciudad de Bayamo realizó una presentación en la Casa de la Cultura Eduardo Saborí Pérez del municipio de Campechuela. Esta unidad artística, dirigida por la instructora de arte Aris Rodríguez García, interpretó un amplio repertorio de canciones que demuestran el crecimiento de estos niños, que va desde lo personal a lo interpretativo. Van creciendo su cultura, su educación, su talento, sus buenas obras. Las canciones todas tienen una representación importante porque muchas hablan de historia, hablan del buen estar, hablan de cómo desarrollar la capacidad de los niños, tanto artística como cultural, como el léxico al hablar. Y es una escuela, una escuela que ya cumple 40 años y estamos muy orgullosos de pertenecer a ellos. Durante la velada, el proyecto cultural Pequeñines de la Casa de la Cultura del territorio regaló su arte y junto a las máximas autoridades del municipio, felicitaron al Coro Inmaelillo por sus primeras cuatro décadas, donde el Palomino se tiene informativo de la televisión de Engrán.